¿Sabías que el Consejo Nacional de Competencias es el rector del proceso de descentralización en el país? Este proceso se implementa mediante la regulación, transferencia de manera obligatoria, progresiva y definitiva de las competencias constitucionales desde el gobierno central a los gobiernos autónomos descentralizados. Los GAT se encargan de gestionar las competencias que tienen relación con el desarrollo territorial, endógeno y con la calidad de vida de la población. Para fortalecer las capacidades institucionales de los GAT, el Consejo Nacional de Competencias, en conjunto con el Instituto de Altos Estudios Nacionales, la Universidad del Estado, ha desarrollado el curso virtual Descentralización y Sistema Nacional de Competencias, que pretende los siguientes objetivos. Comprender el proceso de descentralización del país para que los GAT implementen servicios públicos de calidad que garanticen los derechos ciudadanos. Implementar estrategias de gestión multinivel que contribuyan a mejorar la gestión de las competencias. La modalidad del curso es 100% virtual con una duración de 20 horas académicas. Está compuesto de cuatro secciones. Cada una de estas se desarrollarán mediante Lectura de información pertinente y contextualizada, análisis de videos, actividad en el foro, desarrollo de cuestionarios. El curso se aprobará con una nota mínima de 70 sobre 100, que corresponderá al promedio de las pruebas cortas que se aplicarán en cada subsección. Al finalizar el curso, los participantes estarán en capacidad de Explicar el alcance del proceso de descentralización, Proponer estrategias de gestión multinivel de las competencias en territorio, Pelar por el cumplimiento de una gestión pública transparente a través de su función como servidor público y o ciudadano. Este curso virtual está dirigido a las autoridades, a los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados y a la ciudadanía. ¡Bienvenidos!